El ministro de Cultura y Patrimonio Francisco Velasco compartió con los pobladores de Santa Elena los detalles de su cultura milenaria. Su primera parada fue Zacachún, la comuna en la que se celebraron dos años del retorno del monolito de San Biritú. Estoy feliz de estar aquí para devolverle algo a la gente de esta rica comunidad, pues siempre fue de ellos esto, dijo Velasco. Lorenzo muy preocupado, le decía a Tomasa, busquemos de salud. Los amigos son hermanos, mis hermanos, mi familia. Nuestro padre está allá arriba, él lo llama Jesús. Con tu larga estatura, con tu piel blanca, con tu falda descubierto de esperanza para ti. Mi emblema San Biritú, Dios de amor y la prosperidad. Juego de hogares de lluvia de esperanza para ti. Gracias. San Biritú se fue hallado en el cerro de las negras y en polinas de madera hasta Zacachún llegó. Una pareja bonita que buscaba población. Les venimos a agradecer a ustedes por mantener a este pueblo vivo, después de semejante sequía, después de semejante atazo, después de semejantes condiciones paupérrimas para la economía, que ustedes se han mantenido. Posteriormente el ministro visitó la parroquia de Ancón. Se fueron muy apurados por el rumbo a Santa Elena, pa' los santos flores pelas para pedir el milagro. San Biritú te se llama el santo de las mujeres, poder tiene y mucho don que preocupa al Vaticano. Poder tiene y mucho don que preocupa al Vaticano. Los museos de Santelén y Valdivia, en este último, escuchó algunos pedidos destinados a mejorar las muestras arqueológicas. Te lo dije, Tuti, ven, te lo dije, tómala. Ay, don Eloy, te jodiciendo, libre culto es la verdad. Te lo dije, Tuti, ven, te lo dije, tómala. La enseñanza naica que a nadie ofenderá. Te lo dije, Tuti, ven, te lo dije, tómala. Posteriormente, visitó el poblado de Barcelona, donde mujeres de la región trabajan en la preparación de la paja toquilla, que se convertirá en sombreros finos para todo el mundo. ...privada al monolito querido, que es de concha y arenisca, material de la eternidad, con el que se hace a la gente de toda la humanidad. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, al cuidado de los patrimonios de todo el país. ¡Gracias! 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 ... ... ...